Nosotros fuimos uno de los primeros departamentos que hicimos la advertencia que la llegada de Gendarmería nos podía llegar a generar algunas cuestiones dentro del departamento, que es muchas veces la mutación de la delincuencia de otros lugares, por ejemplo específicamente Rosario y Villa Gonor Galve, que mutan a departamentos como Constitución, el departamento Casero, General López, Iriondo, San Lorenzo. Es decir que fue una buena posibilidad el poder plantear el proyecto antes que se llegara al acuerdo con Gendarmería. El acuerdo con Gendarmería, nosotros el sábado mantuvimos una reunión en Rosario con el Ministro, parte del gabinete del Gobernador, para analizar esta situación, porque también nosotros sabíamos que el lunes era una reunión muy importante, en esa reunión importante teníamos que llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional para poder contar con Gendarmería, también de contar con Gendarmería cuáles iban a ser los plazos que Gendarmería iba a estar en la provincia de Santa Fe, y dentro de los plazos cuál era el trabajo que íbamos a hacer con Gendarmería. Lo importante es que se abordó a una situación interesante, a nosotros nos trae ciertos beneficios, ya que se va a hacer un trabajo en conjunto entre lo que es la PSA, Prefectura, Policía Federal, Policía de la Provincia de Santa Fe y Gendarmería. Es decir que no van a trabajar como la última vez cada uno por su lado, sino todos van a tener una misma línea de acción que nos va a permitir que Gendarmería pueda llegar a distintos lugares de los departamentos de la provincia de Santa Fe. Igualmente nosotros tenemos la visita de Gendarmería dos veces por semana, que viene en un total de 4 horas para hacer los operativos de saturación, que eso nos ha dado muy buen resultado, pero seguramente en el planteo y el desarrollo estratégico territorial vamos a tener mayor presencia, no solo en Villa Condición, sino en el departamento, porque realmente al departamento no llegan, nosotros hoy dependemos de Gendarmería Arroyo Seco y cuando se hacen los operativos se hace Villa Constitución, se hace Arroyo Seco, se hace Lagos, es decir que cuando vienen hacen operativos de 4 horas a lo largo de distintos distritos y tienen que llegar hasta lo que es el Puente Rosario Victoria. Para nosotros el avance es bueno, lo que esperamos es que se pueda plasmar ese trabajo en conjunto, estuvimos reunidos con la gente de Gendarmería, Gendarmería ve esta cuestión de trabajar en conjunto, un alivio también para ellos, porque de alguna manera se van a sentar a hablar de igual a igual las distintas fuerzas de seguridad y cada una se va a sincerar con respecto a las problemáticas que tiene y nos sirve a nosotros como provincia de Santa Fe, lo hablábamos con el Ministro, de poder también estar a la altura de las circunstancias de una fuerza federal que cuenta con tecnología y que cuenta con equipamiento y lo que hoy se está haciendo es eso, tratar en este plazo de la llegada de Gendarmería, equipar a la Policía de Santa Fe de todo lo que necesita para estar a la altura de las circunstancias, de los chalecos antibalas, de la compra de armas, de la llegada de los nuevos vehículos que están adaptados, son vehículos, se le han pedido a las terminales de auto que adapten los vehículos para las necesidades que nosotros tenemos, no sólo para llevar un delito, sino para transitar sobre el territorio. A nosotros hoy vamos a una concesionaria, sacamos un auto y lo ploteamos de la policía y lo ponemos en la calle, pero sabemos que ese auto no resiste muchas veces lo que es una persecución, agarrar un lomo de burro, tener que subirse arriba un cordón, meterse en un campo a traviesa. Bueno, los nuevos automóviles y las nuevas camionetas que vienen ya vienen adaptadas para una cuestión de mayor durabilidad en el territorio y ya vienen también con todos los GPS incorporados para determinar en qué lugar se encuentra el vehículo y también en el lugar de detención donde va, en este caso, la persona que se lo detiene, es un espacio especial que viene adaptado, es decir, con distintas situaciones que hoy no la teníamos. Eso nos va a permitir trabajar muy bien y también sumar otro tipo de tecnología, como era el tema de los drones, que eso nos habilita mucho y también algunas cuestiones de escáner, que va a haber escáner en distintos puntos estratégicos de la provincia de Santa Fe y ahora lo que estamos trabajando muy fuertemente, muy fuertemente en el puente de la autopista, esto va a ser entre lo que es el Arroyo del Medio y el puente de Teóbal, la posibilidad de llevar ahí una especie de cabina como el peaje, pero exclusivo de la policía de Santa Fe, donde se van a hacer megas controles como hace Gendarmería, tratando de ver todo lo que viene de Buenos Aires y todo lo que sale de la provincia de Santa Fe, decir que vamos a tener un paso caminero sobre la autopista y al mismo tiempo tratar de poner en marcha lo que es nuestro pase entre San Nicolás y Villa Constitución, que nos cuesta muchísimo. Hoy lo estamos haciendo, hoy lo estamos haciendo algunas horas nosotros y otras horas a través de acuerdo que hicimos con la policía de San Nicolás y así vamos cubriendo parte del día y los que son los días jueves, viernes y domingo prácticamente tenemos presencia a las 24 horas, pero bueno, la idea es poder tener nuestro propio lugar y estar las 24 horas, no solo cuidando lo que es el cruce con San Nicolás, sino también algo montado y con equipo de escáner y de seguridad sobre la autopista, que es donde también es un corredor delictivo bastante importante, es decir, que se están avanzando en pequeñas cosas, esperemos, esperemos y nosotros estamos totalmente convencidos, lo hablábamos en la reunión del sábado, que esto tenemos, es una oportunidad muy buena de trabajar con distintas fuerzas que nos permitan achicar el tema del delito, que nos permita de alguna manera luchar contra los violentos, contra los delincuentes, pero especialmente contra el narcotráfico, sabemos que el narcotráfico, el 80% de los delitos se cometen a través del narcotráfico, también tratar de llegar a esos sectores y tratar de con mucha dureza poner manos firmes y tratar de ir cortando con esas situaciones que verdaderamente no solo envenenan la vida de nuestros niños y adolescentes, sino también son los que generan un caos de delito, llevando adelante la violencia en una casa, hechos que verdaderamente hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún hecho lamentable, pero sí ya en otras localidades empiezan a aparecer situaciones que son ya prácticamente inmanejables. Va a haber un plan de presentación que lo va a hacer el Ministro, cuál va a ser el trabajo y de qué manera se va a hacer, y donde también se le va a pedir mucha participación a la gente. Nosotros hoy, en cada lugar y a través de la posibilidad que ustedes nos dan, le pedimos a la gente que llame al 911 ante cualquier sospechoso, ante cualquier auto que pare, ante cualquier situación, porque lo que es la policía está entera a disposición de ir a ese lugar e identificar a la persona, por lo más que la persona esté parada por cualquier situación o esté esperando a alguien a la salida de una casa, identificarlo, todo eso a nosotros nos permite también poder ayudarnos entre nosotros mismos, porque sabemos que la cantidad de efectivos policiales que tenemos no es la cantidad suficiente como para poder patrullar a la ciudad, pero sí, si tenemos mayor cantidad de ojos, que son los vecinos y que ven un movimiento extraño, la policía está en total condiciones de poder llegar, y hoy cualquier llamada al 911 uno no se tiene que identificar, porque esa llamada se graba, se sube una central, se le da, mientras que se está hablando con el operador, se le da la orden al móvil más cercano para que se llegue al lugar, se mide la cantidad de tiempo, se mide la situación, el hecho, y después esa grabación sirve como prueba delante de la fiscalía en el caso que la persona que se detiene sea un delincuente o en el caso que se esté generando algún hecho de robo, sirve mucho y aporta también para poder dejar detenida a una persona como corresponde.